Oh, yo también. Yo también. Yo también. Primero hay que ensamblar y probar el tobogán, Pugs. No es un trabajo fácil. Eso tomará años. Mírenos, Pugs graciosos. Somos los únicos en pijama. Es hora de que nos vistamos como los demás, Pugs. Cuando nos bañemos y vistamos, será tiempo para deslizarnos. ¡Es buena idea, Chilindad! Es una buena idea. ¡Hora de asearse! No tardaré. Lava, lava, Pugui, Pugui limpia. Sacude, sacude, sécate y abraza. ¿Lo ves? Ya quedé. Poteiro, hiciste tu propio tobogán. Eso se ve divertido. ¿Quieres deslizarte de nuevo en la bañera? OK, Poteiro. En sus marcas listas, deslízate. ¿De nuevo? OK, aquí vamos. ¡Deslízate! ¡Ahora quiero deslizarme! ¡Vistámonos súper rápido! ¡Vamos al tobogán! Lo siento, Chip. El tobogán no está listo. Esto tomará... Años. Sí. Esperaremos mucho. ¡Oh, juju! ¿Una canción? ¡Ajá! ¿Para pasar el tiempo? ¡Una canción para pasar el tiempo! Esa es una gran idea para una pequeña Poteiro. ¡A tu capuchita! ¡Disculpen! ¿Sí? ¡Hola, pequeña Pug! Estaba pensando... Si todos cantamos una canción, pasará el tiempo y armaríamos el tobogán más rápido. ¿Qué opinan? Pequeña Pug, esa es una idea muy inteligente. ¡Oh, sí! Bien pensado, Potato. ¿Trabajemos juntos, amigos de los elefantes? ¡Sí! Hay que hacerlo súper rápido. ¡Construiremos! ¡Veamos quién es el que sigue! ¡Picky Barry! ¡Yo! Oh, Potato, mi casa para ratón no se sostiene. Yo quería presentarles las donas que hice con mi mami. ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Pero me las comí todas. ¡Ay, no, Barry! Lo siento, pero estaban deliciosas. Bueno, de todas formas, gracias, Barry. Puedes volver a tu lugar ahora. ¡No! No aplastes mi casa para ratón, Barry. Lo siento, Chip. ¡Potero! ¡Ah! ¡Ahí estás! Quédate segura y cómoda ahí. Escóndete, Potero Secreta. ¡Chip te toca! ¡Sí, Chip! ¡Acércate al escenario para tu presentación, Chip! Ok. Oh, vaya. Oh, eso se ve muy interesante, Chip. ¿Qué trajiste? Bueno, era mi casa para ratón, señor Topín. ¿Se rompió? Sí, se rompió. No vale la pena hacer mi presentación, señor Topín. No puedo presentarla. Lo siento. Oh, es una lástima, Chip. ¿Quieres un momento para ver si puedes arreglarlo y nos lo muestras de nuevo? Lo intentaré. Espero. Mientras te esperamos, ¡veamos quién sigue! ¡Es Nico! ¡Sí, es Nico! Esto no es bueno. No puedo arreglar esto. No tengo nada que presentar, Potero. Desearía tener algo más. Mi hermanito Boddy usó estas botitas cuando era bebé. ¡Qué lindo! ¿Qué pasa, Potero? ¿Tú? ¿Podrías ser mi objeto para presentar, Potero? Bueno, creo que eres la cosa más especial que tengo en todo el mundo. Pero no. No puedo mostrarte, Potero. ¿Qué pasa si todos ven que eres un ratón real? Oh, pero podría mostrar a mi peluche, Potero. Ajá. Ok. Si Puggy prometes que te quedarás en tu capuchita como un peluche, ¡lo haremos! ¿Vas a salir en la oscuridad sola para buscar a Dilly? Ajá. Esa es una gran idea para una pequeña Potero. Gracias, amiga valiente. ¡Apresúrate! Ajá. Parece que no cuidé tan bien a la osita Dilly. Ajá. Nanana. Nanana. ¡Poteiro! ¿Y... ¿La viste? Dilly está afuera. ¡Ah! Debería estar en la cama, pero... necesitamos un plan para regresar a la osita Dilly a salvo. Ok, Potero. ¡Oh! ¡Rescatemos a Dilly! ¿Qué planea, Chipsy? ¡Oh! ¡Oh! ¡Shh! ¡Spot! Solo iré por algo que dejé afuera. ¿Qué estás haciendo? Te estoy cuidando. ¿No deberías estar en la cama? Sí, pero... Ahora regreso. Tranquila, Dilly. ¡Vamos por ti! ¡Oh, no! ¡Está lloviendo! ¡Poteiro! ¡Espera! ¡Tarán! ¡Tarán! Ahora estás a salvo, Dilly. Oye, Spot. ¿Qué estás haciendo? Deberías estar en la cama. Ok, papi. Rápido, Chipulata. Regresa. A tu capuchita, Potero. ¿Saliste en la oscuridad para atraer a la osita Dilly? Sí. Era mi trabajo cuidar bien a Dilly este fin de semana. ¡Tenía que hacerlo! ¿Eso fue algo grande para una pequeña Chip? Y algo grande para una pequeña Poteiro también. Gracias por ayudarme, Poteiro. ¿No? ¡Rescatamos a la osita Dilly! ¡Sí, soy buena cuidando cosas! ¡Sí, sí! ¡Rescatamos a la osita Dilly! ¡Cuide a la osita Dilly! ¡Oh, no, no, no! ¡Dilly está sucia por estar en el jardín! ¡No se quitará la tierra! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué dirá el señor Topín? Papi vino por un abrazo, Chip. Después apagaré las luces. Ah, aún debo lavarme los dientes, papi. ¡Sí! ¡Docentral! ¡Sí! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo encontrar docentral! ¿Docentral? ¡Oh, no! ¡Ah, eso es docentral! ¡Gracias, Poteiro! ¡Suena bien, Chip! Pusiste tu estrella ahí para ayudarte a recordar dónde está docentral. ¡Esa fue una gran idea, Chip! ¡Gracias! ¡Hora de que las pianistas coman un pequeño refrigerio! ¡Poogie delicioso! ¡Ay, qué rico! ¡Ah! ¡Disfruten su refrigerio y veré quién toca la puerta esta vez! ¡Oh, Nico! Eres tú... de nuevo. ¡Sí! Lo siento. Dejé de escuchar ruido y pensé que la lección había terminado. ¿Ya puedo hacerle mi pregunta, Chip? ¡Por favor! ¡Sí! ¡Pregúntame! De hecho, aún no hemos terminado nuestra lección de piano, Chip. Pero... creo que... estás lista para aprender un par de notas más, Chip. Así podrás tocar una canción. ¿Ya aprenderás una canción? ¡Me tomó una eternidad aprender una canción! ¿Puedes tocar una canción, Nico? ¿Nico podría tocar una canción para nosotras? ¡Por favorcito! ¡Oh! ¡Eso sería lindo, Nico Panda! ¡Escuchémosla! ¡Nos pulsamos la música! ¡Lo haces muy bien, Nico! ¡Oh! ¡Tocas muy bien esa canción, Nico! ¡Gracias! Creo que nunca seré capaz de tocar también una canción como esa. Ok, lo intentaré. Nico puede tocar una canción y también me gustaría tocar una canción, por favor. ¡Oh, por supuesto! ¡Tenemos el tiempo suficiente! Pero... quería preguntarle a Chip. Vámonos, Nico. Dejemos que Chip siga con su lección. Pero... ¿Puedes preguntarle después? ¡Adiós! ¡Nos vemos! Ahora, por favor, toca dos central, Chip. Bien. Las siguientes dos notas son re... ...y mi. Re... ...mi. Re... ¡Oh! Ya estás entendiendo. ¡Agrégale el do central! ¡Oh! Esas son tres notas. Lo sé, pero... Pronto seré una hermana mayor, Nico. Y quisiera saber cómo es jugar con un bebé. En realidad, Buddy no juega a Chip. Es muy pequeño. Casi siempre le gusta pintarse las patas y ensuciarse. ¡Oh! ¡Shh! ¡Nos! Es decir, me encanta pintarme y ensuciarme. ¿Podemos jugar con Buddy, por favor, Nico? Podemos usar tus pinturas y ensuciarnos todos juntos. ¡Cuánto trástico! ¡Vamos! ¡Te mostraré cómo se hace, Buddy! ¡Eso es, Buddy! ¡Bien hecho! ¡Sé que serás una buena hermana mayor, Chip! ¡Oh! 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 Ok. Vamos a ver cómo van. Rápido, pateiro. Vaya. Miren estas hermosas pinturas. ¡Gracias, mamá! Gracias, Amanda. Buddy es muy bueno con esto. ¡Vamos, Buddy! Pongamos pintura verde. Oh, miren. Una bola de peluche. Podríamos usarla para pintar con esponja. ¡Oh, no! ¡No podemos! ¡No con esto! Ese es el peluche especial de Chip, mamá. Ya te lo había dicho. Chip no va a ningún lado sin su poteiro. ¡Oh, sí! ¡Ya lo sabía! ¡Lo olvidé! Necesito lavar mis patas, mamá. Puedes hacerlo en el lavabo. Ahora vamos a limpiar a Bodhi. ¡A tu capuchita! ¿Qué te gustaría jugar ahora, Chip? Me gustaría jugar afuera. ¿Podemos jugar al escondite en nuestro Puggy Panda Jardín? Sí, claro. ¡Sí! Ocho, nueve, diez. ¡Listo o no! ¡Aquí voy, Nico! Conozco los mejores escondites de este jardín. Seguro Nico está... ¡Aquí! ¡Oh, no, Chicho! ¡Oh, detrás de las macetas! ¡Allí estará Nico! ¿Puedo ayudar? ¡Hola, Chip! ¡Oh, hola, Ricitas! ¡Cuando salte en mi trampolín! ¡Arichff! ¡No es bien...